Hola amigos, que tal sean bienvenidos nuevamente a un video mas de Destiny 2 muchachos El dia de hoy estamos en este bello bello paisaje Pasaje, pues si es un pasaje verdad, pero este bello paisaje muchachos que les traigo Del jardin de la salvacion muchachos, pero bueno a eso no vengo muchachos Les vengo a traer una guia chicos, asi es, como estan viendo en el titulo del video Una guia de como conseguir colmillos de Shungad muchachos Asi es, ese consumible que se necesita para conseguir la escopeta de esta temporada de Erismore Un pequeño paso muchachos, asi es, este consumible muchachos se va a encontrar en el, en perdón La tumba del mundo, localizada en el ancla de la luz muchachos Lo que tenemos que hacer en esta ocasión va a volver a ser, tenemos perdón que derrotar a un enemigo En este caso sera un lacayo muchachos, asi es, asi que sin mas Los dejo con el video, disfrutenlos chicos ¡Adiós! 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 Y bueno gente, espero el video les haya gustado Yo me despido Un abrazo, un beso Y nos vemos en el próximo video chicos Chao